Se dice que de manera tajante la dirigente del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, reprochó que durante la consulta de revocación de mandato hubo acarreo de gente para acudir a las urnas, mediante la coacción del voto, pues fueron amenazados o con que los programas sociales les serían retirados, en caso de no votar a favor del presidente. Lo que se le olvidó a la dirigente es que cuando fue delegada de la sede Sol, se registraron diversos señalamientos por hacer lo mismo. Se dice que ayer otra vez hubo guerra de declaraciones, en esta ocasión entre Andrés Caballero Cerón, presidente del Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, y los líderes de la coalición Vapor Hidalgo, conformada por PRI-PAN-PRD, ya que estos últimos aseguraron que hubo acarreados durante la jornada de la consulta para la revocación de mandato, mientras que el de la 4T reviró que los transportes los hizo el pueblo organizado. Si bien no se sabe quién tiene la razón, un hecho es que Hidalgo tuvo una participación ciudadana superior al 20%. ¿Es poco o es mucho? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.